¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, después de casi una semana, ¿no? Una semana sin subir vídeo, tampoco ha pasado muchas cosas interesantes en el Valencia, hay trabajo, etcétera, etcétera. Pues es difícil, ¿no? Difícil subir un vídeo cada tres días, por ahí, que es mi intención. Pero bueno, volvemos a la previa, la previa contra los Asuna, que no la pude hacer. Vamos a hacer la previa contra el Elche, mañana partido 15 de octubre a las 4 y cuarto, Valencia-Elche esa novena jornada. Hemos pasado ya casi un cuarto, ¿no? Un cuarto de liga y el Valencia, bueno, creo que ahora va séptimo. Si gana este partido se pone, bueno, pues a posiciones europeas, ya creo que estás a tres de los cuatro de Champions. Es decir, ganar este partido te alzaría arriba, pero no hay que confiarse. El Elche va último, no ha ganado todavía, el equipo Aspidina... Esperemos que no, pues jugamos en Mestalla. Mestalla da buenas sensaciones, el Elche no tiene buenas sensaciones, la verdad. Ha tenido que cambiar de entrenador al entrenador del año pasado, que despidieron... Bueno, un follón que tienen ahí, que esto puede venir bien al Valencia en algunos aspectos, ¿no? Vamos a realizar la rueda de prensa de Gattuso, a ver qué ha dicho, ¿no? Antes del partido. Bueno, primero a Nico, hablamos de Nico, le han preguntado por Nico, ha habido este bueno rumrum de que podría volver al FC Barcelona. Y él ha dicho, nunca he venido Nico a hablar conmigo, nunca ha venido Nico a hablar conmigo, lo siento. Cuando tenga la posibilidad de jugar tiene que demostrar, tiene 20 años, tiene una gran mentalidad, solo puedo hablar bien de él. Pero, vamos, yo creo que lo veo un poco inviable que Nico pueda volver al Barça en enero, no lo sé, la verdad. Yo creo que no, aparte, no tiene cláusula de volver, de si lo quisiese el Barça tendría que ponerse de acuerdo con otro jugador, Ferran. No, no, en serio. Ahora mismo no se podría ir, porque básicamente, bueno, para los partidos que quedan debería quedarse. Y luego, si Nico quisiese volver al Barça, y el Barça quisiese volver con él, pues el Valencia tendría que fichar otro medio centro defensivo, ¿no? O medio centro, en este caso. No se puede quedar el Valencia con pocos jugadores en el medio, dado que utilizas 3 y 3-5. Entonces, yo creo que es inviable que Nico no esté, básicamente. Habla de, bueno, el entrenador es imposible que cambie todo en 3 días, es decir, el entrenador de Leche, habla de entrenador de Leche. Todo el mundo piensa que vamos a ganar mañana, pero si no tenemos gran mentalidad y sangre caliente, no va a ser un partido fácil. Contra el Castillo perdimos, mañana tenemos que jugar con intensidad. Bueno, me meto el Castillo porque imagino que, bueno, que Leche como va al último, pues se refiere a que con un equipo menor te pueda hacer daño, ¿no? En este caso, Leche, pues hay que salir al 100%, es así. Yo, la verdad, que ahora veréis el 11, que creo que va a sacar Gattuso, pero creo que con pocas rotaciones. Habla de Guillamón. Vamos a ver mañana, no me gusta poner a un jugador que no esté al 100%. Mañana, vamos a ver, a ver si mañana está Guillamón al 100%. Yo creo que si un jugador no está al 100% o al 95%, no lo pondrá. Es decir, si no está al 100%, está al 95%, perdón, no lo va a poner. No creo que se arriesgue Gennaro Gattuso y más teniendo partido entre semana. Eh, que me ha saltado una pregunta. Aquí. Pensamos que si mañana jugamos con gran mentalidad, sí podemos ganar. Ellos son peligrosos a golón parado. El equipo ha trabajado bien esta semana, sabemos que tenemos que jugar un partido con muchas ganas. Bueno, típico, se dice contra todos los partidos. Que todos los partidos de liga van a ser así, difíciles, se amarran, partidos complicados. Veo que mañana, bueno, un elcheque con el nuevo entrenador. Bueno, pues ya sabéis, nuevo entrenador, nueva victoria. Esperemos que no. Joder, porque esto va súper mal. Ahora. Habla también de Castillejo. Castillejo tiene molestias, no está al 100%. Otra vez que Castillejo aún no está al 100%, ¿no? Cuando no están a full no quiero que entrenen porque si tienes dos o tres jugadores que no están a full, el entrenamiento es una mierda. Pienso que la próxima semana ya puede entrenar con nosotros. Así que, bueno, Castillejo yo creo que sí que entra en la lista, pero no va a ser titular Castillejo. Yo pienso que tenemos que hablar de fútbol. Contra Asuna jugamos un gran partido. Pero si nos marcan el penalti creo que no ganamos. Mañana el elche... Mañana el elche... Mañana es el elche. No pensar en Europa. El equipo tiene que mejorar y continuar. La prioridad del objetivo son ahora mismo los 40 puntos cuanto antes. Esto es una cosa que sí que me gustaría hablar. Yo creo que la Tuzo se... Como que... Primero quiere protegerse a él. Es decir, yo quiero conseguir mis 40 puntos. Aquí no me han puesto ningún objetivo. Primero salvarse. Que para mí el objetivo de Valencia clarísimamente no es salvarse este año. Es luchar otra vez por las posiciones europeas. Igual que el año pasado. Igual que siempre. Valencia tiene que luchar por posiciones europeas. Tanto la Conference League, la Europa League o la Champions. La Champions League imposible, la verdad. Europa League difícil. Conference League séptimo. Hoy que algunos de los de arriba ganen la Copa del Rey. Bueno, hay que luchar. Yo creo que por eso. Y creo que el equipo tiene buena dinámica para que este año al menos pueda conseguir unos puntos. Y mañana ganar al elche sería importante contra equipos de estos que en casa tienen que ganar muchos partidos. Es así. Es así. Y bueno, los 40 puntos creo que al final yo creo que lo hace para protegerse. No, no, yo creo que no es lamentable dar a todos los 40 puntos. Pero él lo dice. Filibe los 40 puntos y luego veremos. Creo que no hay que darle tantas vueltas como mucha gente le ha dado hasta los 40 puntos. Y continúa. ¿Crees que no me gusta jugar a Europa? Que a los jugadores no les gusta jugar a Europa. Sé que estamos en un gran club. Entiendo a la afición y a vosotros. Pero la prioridad es mejorar el estilo y mentalidad de saber controlar el partido. Contra Sassuna tuvimos suerte. Creo que Marcos André en ese caso, Marcos André, André Almeida, perdón, en ese caso sí que controla bastante el partido. Pero cuando íbamos 2-0 y con los Sassuna 1-0, no te puedes ir tampoco dando los Sassuna en los últimos minutos. Sí que el equipo es joven. Es lo que me falta a mí. Gente con veteranía que el partido contra los Sassuna lo sepa controlar. Y eso te falta, la verdad. Habla de Samuel Lino. No es un problema mío en este momento. Samuel Lino es propiedad del Eléctrico Madrid. A todos nos gustaría que el Valencia lo piche. Tendremos que hablar de eso. Espero que siga jugando como está jugando. Hay que tener mucha pagina con Samuel Lino. Tranquilidad. Ha habido noticias de que el Valencia se ha interesado en él. La temporada es larga. Tendrá bajones. Tranquilidad con Samuel Lino. Vamos a intentar disfrutarlo este año que está bien. Y ya veremos, ¿no? En mes de marzo, abril ya se podría hablar de otra sesión. Segunda año de sesión o lo que sea. Pero con calma, calma con Samuel Lino, por favor. No me gusta esta palabra, pero tengo miedo. Pero este partido me da miedo. Para nosotros es fundamental. Ya tenemos que pensar que ganamos una copa si ganamos. Tenemos que respetar al oponente. Tenemos que competir 100 minutos con gran mentalidad. Ya se habla de 100 minutos porque Gattuso sabe que se va a perder tiempo. Y en otros partidos de la Liga Española está perdiendo mucho tiempo. No me gusta esto. No hablar, no protestar. Mejor no hablo porque mejor si voy fuera yo que otro jugador, me refiero. Cuando uno está en el banquillo y cree que puede hablar con el hábito, no es correcto. No puedes pegarle a un jugador con el juego parado. Es esto. He probado no corregirla, pero creo que es mejor que me vaya a jugar al Goff. El otro día no hablaba con el hábito, sino con Moriba. Yo respeto todo. Pero este es mi estilo. Si no me muevo y hablo, mejor me quedo en casa con mi perro y me voy a jugar al Goff. Es que es el mejor. Es que es el mejor. Es el mejor. Es que es el mejor. Es que es el mejor. Es que estas respuestas de Genaro siempre hay esa cosa. Vale, vamos con el posible once que puede sacar el Valencia. Y seguramente me estaré viendo en pequeñito. Bueno, empezamos, ¿no? La portería. Mamarda Billy. Ninguna duda. Mamarda Billy. Thierry, sí, cero dudas. Mejores de porteros de la liga ahora en estos momentos. Lateral derecho. Thierry, tampoco. Ninguna duda. Thierry, lateral derecho. Titular. Ninguna duda. Centro de la defensa. No está Diacaví. Entonces va a jugar Paulista y Arai Comer, ¿no? Una pareja de centrales que no ha jugado mucho. A ver si se va a dar también entre ellos dos. Pero con Talerche, Paulista y Comer, tiene que jugar, ¿no? No hay ninguna duda. Está Senca ahí, pero Sen creo que... Tampoco creo que lo vaya a poner. Yo creo que Sen jugará la Copa, algún partido de estos. O mañana veremos sus primeros minutos por algún central, seguramente. Eso sí. Lateral izquierdo. Tampoco. Ninguna duda, ¿no? José Luis Gallá. Cero dudas. Gallá titular. Capitán. Cero dudas. Medio de campo. Aquí donde tengo las más dudas, ¿no? Guillamón no estará. Así que yo creo que descarto a Guillamón. Tenemos a Yunus Musa, Ailai Moriba, André Almeida y Nico González, ¿no? Tenemos de estos cuatro centrocampistas. Yo creo que de seis va a jugar Nico. Creo que va a jugar Nico de seis. Podría poner a Ailai Moriba en ese perfil, ¿no? Pero yo creo que el perfil que se más adapta a un medio centro defensivo es Nico. Entonces yo creo que sí que Nico González va a jugar de seis este partido para que también vean que va a jugar. Y aparte es la mejor oportunidad que puede tener él con Talerche, sin Guillamón al 100%. Creo que Nico va a jugar, ¿no? Yo creo que seis, Nico. Ya no estuvo contado por una gastronteritis, si no recuerdo mal. Creo que Nico va a ser nuestro seis mañana. Tiene que demostrar. Ahora, en los interiores, André Almeida y Ailai Moriba, Yunus Musa, ¿no? Tenemos tres jugadores que ahora mismo lo están haciendo muy bien. Yunus Musa viene de lesión, pero creo que va a jugar Yunus Musa. Yunus Musa va a ser el interior por la derecha. Creo que ha estado a un gran nivel antes de la lesión y creo que es un jugador que le gusta mucho, Genaro Gattuso, ¿no? Creo que Yunus Musa ya está bien de esa lesión y creo que va a jugar. Creo que va a jugar el estadiense Yunus Musa junto a Ailai Moriba. Creo que van a jugar a Ailai Moriba. Son un perfil un poco bueno, no parecido porque Ailai Moriba es más potencia, más llegada. Y Ailai Moriba es más toque, más controlada, más el partido, un perfil no tan parecido a André Almeida. Porque André Almeida sí que es un juego más posicional, ¿no? Un ocho posicional. Ailai Moriba también es un poco más llegador que él. Es un perfil un poco más parecido a André Almeida. Creo que Ailai Moriba también te puede hacer un papel como Yunus Musa. Es más, bueno, puede ser un box to box o más elegante con la pelota. Pero yo creo que André Almeida, dado que hay partido entre semana también, creo que va a apostar por Ailai Moriba y André Almeida. Que lleva jugando muchos minutos. Darle un poco de descanso para ese partido contra el Sevilla. Que a lo mejor sí que ahí tienes que tener un poco más la posesión, ¿no? Creo que jugamos contra el Sevilla ahora entre semana, si no recuerdo mal. Pero bueno, de eso ya hablaremos, ¿no? Yo creo que va a jugar con Yunus Musa e Ailai Moriba. Los dos. Con Nico de 6. Arriba creo que tampoco hay mucha duda, la verdad. Bueno, puede haber alguna duda. La de Hugo Duro. Pero yo creo que Kluiver va a jugar con la derecha. Estuvo bien contra Osasuna, marcándose gol. Le falta participar más, pero creo que Kluiver va a jugar. Samuel Lino con la izquierda. Ninguna duda, ¿no? Tiene que jugar sí o sí Samuel Lino. Brasileño está jugando muy bien. Está teniendo la referencia ahí arriba. Por el juego, me refiero por el juego. Y arriba Cavani. Creo que va a jugar Cavani. Creo que no le va a rotar. Básicamente porque no está Castillejo. Si no está Castillejo al 100%, no creo que ponga a Hugo Duro. Porque Hugo Duro, acordaros en muchos aspectos, en muchas palabras que ha dicho Gattuso. Que lo quiere más de extremo derecho, ¿no? Lo quiere más de extremo derecho. Así que creo que Marcos André también vuelve. Podría tener ahí a Marcos André también. Entonces yo creo que va a jugar Cavani. Ninguna duda. Creo que yo no tendría duda que Cavani lo pondría. La verdad. Es que ir, hay que hacer rotaciones. Yo que sé, que entre semana hay partido también. Hay que ir partido a partido. ¿Y para qué están los fisioterapeutas? El Barça juega muchas veces. Y el Madrid con titulares en la Champions y en la Liga. Y no puede rotar. Pues en nuestro caso tampoco. Creo que hay que sacar a los mejores. A los mejores. Si todos están al 100%. Hay alguna lesión, lo que sea. Si hay alguna lesión, vale. Alguna rotación de vez en cuando. En algún partido. Lo puedo entender. Pero rotar muchos jugadores y más Cavani. Que coño. Que es un delantero muy bueno. Que sí. Que está mayor. Que bueno. Que hay que cuidar su físico. Pero creo que mañana jugará Cavani. Porque no está Castillejo. Si estuviese Castillejo. Creo que Hugo Duro podría entrar en el once. Porque Castillejo estaría más también de extremo. Y Hugo Duro podría rotar. No también con él. Pero si no está Castillejo. Se lesiona un extremo. ¿A quién pones de extremo? Pues ahí Hugo Duro. Marcos Andrés de extremo por la izquierda. No lo veo a Marcos Andrés de extremo por la izquierda. Entonces yo creo que si no está Castillejo. Entra Cavani sí o sí. Porque él si te lesiona un extremo. No tienes a nadie. Tendrías a Castillejo con molestia. Y el único que podría jugar de extremo es ahí Hugo Duro. Este es el once. Mamarda, Billy, Thierry, Paulista, Comer, Gallat, Nico, Ilay, Moriba, Junos, Musa, Kluiver, Cavani, Samuel Lino. Este es mi once para mañana. Hay que ganar sí o sí. Victoria. Tendríamos que ganar. Contra Leche. Va último. Cero confianza. Cero confianza. Hay que tener... No hay que confiarse. No hay que confiarse. Porque cualquier partido es complicado. Y hay que ganar. Mañana sí o sí. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Dalele a suscríbete. Aún Valencia. Esperamos mañana ganar. A Leche es Mestalla. A las 4 y cuarto el sábado. Un abrazo y nos vemos. Chao, amigos.